Desde la cooperativa de ahorro y crédito, CREAFAM, especialmente desde su comité de educación, se ha dispuesto una convocatoria para mejorar los ambientes de aprendizaje de nuestros niños y jóvenes en las diferentes instituciones educativas. A principio de este año, el municipio de Granada, en articulación con la cooperativa, logra entregar un menaje para 32 sedes educativas, buscando que nuestros niños puedan recibir mejores alimentos, de mejor preparación y esta inversión que logra hacer CREAFAM, que fue de 36 millones de pesos, busca que la cooperativa CREAFAM se siga vinculando con la educación para mejorar la calidad y el bienestar de todos los niños y jóvenes, en este caso del municipio de Granada. A partir de los insumos donados por CREAFAM, nos dimos cuenta que las básculas y termómetros allí dados, las manipuladoras de alimentos no sabían cómo emplearlos. Por esto, realizamos capacitaciones, no solamente en la utilización de esto, sino en limpieza y desinfección y el adecuado empleo del plan de saneamiento básico. También se realizó el taller práctico de la receta, para disminuir el desperdicio del CARPE en preparaciones diferentes de este tipo de alimentos. En este momento, en las diferentes sedes educativas, están ejecutando el plan de saneamiento básico, realizando la toma de temperatura, además diligencia en el formato de toma de temperatura. A partir de esta experiencia, se enriqueció las capacidades de las manipuladoras de alimentos y ya tienen más información sobre el adecuado manejo del servicio en las sedes educativas. Este martes 14 de noviembre estuvimos en la segunda mesa pública del programa de alimentación escolar. Esta mesa se realiza dos veces al año y allí se cuentan las experiencias significativas que se realizan a través del programa de alimentación escolar. Para este año, nosotros participamos con los programas de calidad e inocuidad y con creatividad e innovación. Nos encontramos con la profesora de la vereda La Aguada Enoris Barco, que es la que ha motivado a los niños a tener esa alimentación consciente y nos va a contar un poco cuáles son esos procesos que se llevan dentro de esta vereda. Buenos días, uno de los procesos que llevamos es sembrar. Nosotros sembramos hortaliza y esa hortaliza nos sirve para las ensaladas, para echarle el revuelto a las sopas y también tenemos frutas que nos sirven para jugos, como es la guayaba y los limones. Otro proceso que nosotros hacemos allá es sembrar plantas medicinales para hacer productos con plantas, con las mismas plantas. Entonces, hacemos crema para la gripa, hacemos crema para los dolores, crema para cicatrizar, champú, hacemos un jabón líquido para lavarnos las manos, un jabón artesanal para lavar los platos y también, además, hacemos un desinfectante para limpiar los pisos y mesones. Otro proceso que hacemos allá es poder reutilizar todo ese material que a veces lo llamamos basura y nosotros lo aprovechamos para hacer artesanías o manualidades. Hacemos materas para sembrar las plantas, materas para también poderle ofrecer y vender a las otras personas, llaveros, cofrecitos, por ejemplo, con las latas de atún, que todo eso que llega del restaurante lo aprovechamos también haciendo artesanías. Con las latas de atún hacemos cofrecitos, con las cubetas de huevo, hacemos flores para decorar los espacios, entonces, muchas cosas que podemos aprovechar, como las botellas también. Por otro lado, inventamos canciones. Esas canciones son alusivas al cuidado del planeta, a la paz y también este año logramos inventar una de, perdón, fue el año pasado, de los alimentos. Esa canción de los alimentos nos invita a comer sano, a hacer deporte, a tener una vida distinta, a desinfectar adecuadamente los utensilios que utilizamos y los mesones. Bueno, cuéntenos cómo fue que se dieron cuenta de esa convocatoria para participar en lo de la mesa pública del PAE. Cuéntenos un poquito cómo es este proceso. Bueno, nosotros hicimos un video invitando a las personas a sembrar, los estudiantes mostrando los productos, las plantas que teníamos sembradas y la coordinadora del PAE de acá de Granada, Jessica, vio ese video, entonces me pregunta que si lo postulamos a la mesa pública y yo acepté. Entonces, aceptamos a esa convocatoria, luego hicimos otros videos para enviarlos y logramos entonces quedar pues como uno de los municipios que quedan pues como en la etapa final. Con esto podemos ver que realmente se pueden hacer diferentes acciones que por pequeñas que sean marcan una gran diferencia. Y la vereda, la aguada, nos enseña que eso logra generar un gran impacto y llegar a tener unos reconocimientos significativos para nuestro municipio.